En la W, habla el presidente. El presidente de todos los colombianos en esta su última entrevista en la W, cuando deja su cargo después de cuatro años. Señor presidente, gracias por atendernos, buenos días. Siga, por favor, está comunicado. Aló. Sí. Siga. Señor presidente, me escucha, buenos días. Julio, buenos días, ¿cómo vas? Muy bien, presidente, ya lo hemos presentado. Mire, yo lo primero que tengo es que agradecerle por estos cuatro años en donde, pues en las buenas y en las regulares, usted siempre demostró un talante democrático de atender, de escuchar, de aceptar las críticas, naturalmente de defender su obra de gobierno, pero en lo personal no tengo sino agradecimiento por estos cuatro años por el manejo que usted le dio a este medio de comunicación. Y sé que me caerán rayos y centellas, pero yo estoy seguro, porque lo conozco y porque lo he visto trabajar, que usted tuvo la mejor intención, la mejor buena voluntad de acertar. En unas lo logró, pues en otras no tanto, pero presidente, le quería dar las gracias. Julio, un saludo muy especial para usted, para sus compañeros de la mesa de trabajo, para toda la audiencia de la W, y agradezco mucho sus palabras. Sin lugar a dudas han sido cuatro años que estuvieron marcados por una pandemia que golpeó al mundo, que nos golpeó a nosotros, marcados también por crisis migratoria, por un huracán categoría 5, entre muchas adversidades. Pero lo cierto es que trabajamos con todo el amor y toda la pasión por nuestro país. Y yo creo que hoy cuando se mira el comportamiento de Colombia frente a otros países del mundo, nuestra economía está creciendo más que el promedio mundial. Estamos viendo cómo se han recuperado el ciento por ciento de los empleos que se perdieron por la pandemia. Hemos avanzado muchísimo en política social, hemos dado pasos trascendentales, como ha sido la matrícula gratuita en la universidad pública, hemos visto la transición energética, hemos visto la entrega de obras importantes de infraestructura, y en todo momento siempre ha estado el deseo de servirle bien a Colombia y de ver a nuestro país prosperar. Obviamente siguen existiendo grandes retos, seguimos teniendo desafíos en múltiples temas, pero yo creo que Colombia hoy es un país que sale fortalecido de esta situación que ha sido tan dolorosa para el mundo y que ver a nuestro país hoy encabezando el índice de resiliencia mundial frente a la pandemia, pues encabezando en América Latina, segundo en el hemisferio, en todo el planeta, muestra que logramos poner en marcha políticas que le sirvieron a nuestra nación y seguimos para adelante. Sí, presidente, y agréguele que por muy poquito logra usted volver al dígito en materia de empleo, que era otra de sus metas, muy poquito le faltó para dejarnos en un solo dígito, y todo el inventario de lo que usted hace, los temas económicos, la carretera que usted dejó pavimentada pavimentada hacia las nuevas energías, energías más sanas, energías que vengan del aire, del sol, del agua, en fin, el tema económico no tiene discusión, lo que usted nota de la pandemia es un reconocimiento mundial, el país en nuestro hemisferio que tuvo el mejor manejo de la pandemia, pero, presidente, hay cosas que se eclipsan injustamente, como todo lo que estamos hablando, por decisiones políticas. Usted no reconoce que a veces decisiones políticas, pero sobre todo unas personas que no le pudieron alertar de ciertos temas, pues lo llevaron al error, a la equivocación. ¿Ese tema de haberse intentado saltar la ley de garantías, como lo confirmó la Corte Constitucional, ¿no le parece que, independientemente de que era parte del negocio para que pasara la ley de presupuesto, era innecesario ese desgaste para usted? Julio, le agradezco muchísimo que usted me haga esa pregunta, y yo he reflexionado mucho sobre esto, y me parece importante tener muchas cosas en el contexto. Por un lado, la ley de garantías fue una ley que surgió inicialmente y como punto fundamental ante la reelección del presidente. Colombia no tiene hoy reelección, y teníamos que salir de una pandemia. Muchos alcaldes y muchos gobernadores con afugias nos decían, vean, por favor, ayúdenos a que podamos ejecutar los proyectos, las obras que necesitamos en las regiones, sobre todo considerando que son seis meses de restricción este año 22, o eran este año 22, y en el año 23, otros seis meses antes de salir de sus mandatos, lo cual prácticamente era un año, y sabiendo que muchos de sus planes de desarrollo se vieron afectados en los primeros dos años de su gobierno por la pandemia. Entonces, en un diálogo con ellos, a solicitud de ellos se buscó una manera de sencillamente hacer una modificación en un inciso que permitiera de manera clara suscribir algunos de los acuerdos o convenios interadministrativos para ejecutar obras estratégicas. Fue con ese espíritu con el que se hizo, y fue con ese espíritu con el que se discutió en el Congreso. Pero obviamente yo respeto lo que decidió la Corte, Julio. La Corte nos dio a nosotros una orientación, insiste la Corte, en que no se deben hacer ninguna de esas modificaciones, ni siquiera en estas circunstancias excepcional. Lo respetamos y lo acatamos, pero sí era muy importante tener en cuenta que el contexto no era nada distinto a permitir que a nivel local y en coordinación con el gobierno nacional, muchas de las obras que se vieron truncadas en los planes de desarrollo de alcaldes y gobernadores pudieran salir adelante. Ese fue el espíritu con el que lo hicimos. Nunca bajo el espíritu de doblegar la ley en su integridad, ni mucho menos de darle facultades ilimitadas al Estado o a los gobernantes locales para contratar o poder, digamos, debilitar el sistema de contrapesos. Y por eso era muy importante, era solamente un inciso lo que se estaba modificando. Pero entendemos la decisión que tomó la Corte, yo la respeto, y si uno se equivoca por tratar de acertar en estas cosas y la Corte le da a uno un lineamiento distinto, pues asumo yo esa responsabilidad política. No es nadie más, la debo asumir yo, porque estuve en decenas de conversaciones con alcaldes, con gobernadores, con gremios, con comunidades. Y ese fue el espíritu de esa reforma. Pero, presidente, usted tiene una tripulación en donde hay unos nombres muy importantes y no los menciono porque me quedaría por fuera de otros, pero usted tiene una tripulación y usted, pues, manejó el país y manejó la cabina de mando con esa tripulación. Yo entiendo que los alcaldes le quieran pedir plata, ni más faltaba. Yo entiendo el espíritu suyo, como indica, de hacer obras y del atraso que teníamos, ni más faltaba. Yo lo que no puedo entender, presidente, y ahí es donde, con todo respeto, le digo que a veces siento que hay faltó alguien que le dijera porque usted no tiene por qué tener la experticia en todos los temas. Señor presidente, su secretario jurídico, su asesor constitucional, el espíritu es válido. Esto le va a caer muy bien a las regiones. Pero, señor presidente, esto se le cae en la corte constitucional. No conseguimos un solo constitucionalista, presidente, en ese momento que dijera no, de pronto hay una interpretación. No hay lugar a la interpretación. ¿Cómo es posible que en su tripulación no haya un constitucionalista que le diga eso se le cae, presidente? Y se le cayó. Mire, Julio, sobre esa pregunta, y yo creo que eso puede pasar sobre muchos temas, es importante ver también el contexto histórico de lo que ha pasado con esa ley de garantías. Usted recordará que el gobierno que me antecedió intentó hacer una reforma mucho más profunda de esa ley de garantías en antesala al plebiscito del año 2016. Y usted se acordará también que hubo muchas solicitudes después de que se abolió la reelección en el Congreso y en distintos lugares de que se pudieran introducir reformas. Yo coincido en que siempre estos temas son polémicos. Yo coincido también en que hay una situación excepcional y la situación más excepcional, Julio, como se la digo, es que los planes de desarrollo se vieron truncados y la reforma que se hizo no era una reforma de carácter permanente. Si usted se da cuenta, era una reforma específica, limitada, y valoramos muchísimos aspectos, los pros, los contras. Se sabía que siempre sería este un tema debatible, pero el argumento también de fondo era la excepcionalidad de hacerlo en el marco de una emergencia sanitaria en la que estaba el país y hacerla también sobre la base de que no se debilitaran ninguno de los contrapesos estructurales, solamente en un inciso correspondiente a la suscripción de convenios. Sin lugar a dudas, y yo no voy a entrar en esa polémica porque ya la Corte se pronunció, como se lo digo, yo asumo si esa decisión fue la decisión correcta por parte de la Corte, yo asumo esa responsabilidad porque fui yo el que en diálogo con alcaldes, gobernadores, con congresistas, con sector privado, con gremios, con comunidades, tratamos de acertar con esa decisión. Y yo acato la decisión que tomó la Corte, creo que además es un precedente que quedará, pero también me parece importante, Julio, tener en cuenta que muchas veces se ha intentado hacer reformas sobre la base de que Colombia no tiene reelección, y también sobre la base de que si usted lo mira entre la elección presidencial y las elecciones locales, de cuatro años que tienen los gobernantes locales para ejecutar sus planes de desarrollo, prácticamente quedan un año sin poderlo hacer. Y eso desde el punto de vista estructural con las necesidades que tiene Colombia, a mi juicio se debe reformar. Lo intentamos hacer en una sola parte de manera transitoria y no se logró porque la Corte determinó que eso no era constitucional, no era viable y no tanto por el fondo, sino porque a juicio de ellos esa es una discusión que no obedece al debate presupuestal que debe darse en otro tipo de debate. Perfecto, lo acatamos, pero yo sí creo que estructuralmente Colombia debe pensar en corregir esa limitante de casi un año en la contratación y en la ejecución de ciertos proyectos para los gobernantes locales para poder tener un mejor impacto hacia la población. Presidente, vámonos al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Cancillería. ¿Cómo quedan esas relaciones? Porque varias personas de carrera, varios diplomáticos sienten que se les abandonó y que solo se privilegiaron amistades a conocidos para representar a Colombia en el exterior. Es más, en el empalme actual con el gobierno de Gustavo Petro dijeron que nunca la carrera diplomática había estado tan mal. Pues mire, me gusta que usted me haga la pregunta porque, a ver, miremos estructuralmente cómo ha sido la política exterior. Primero, ¿quiénes han ocupado los viceministerios de Relaciones Exteriores? Si usted se da cuenta, estuvo la doctora Jara durante una muy buena parte de mi gobierno y la doctora Jara era de la carrera diplomática. En segundo lugar, el doctor Francisco Echeverri ha estado también en la vicecancillería y es un hombre de carrera. Y si usted examina, también en el año 2019 se nombraron más de siete embajadores de carrera y se aumentó la proporción, la representación de la carrera llevándola al 30%. Es más, en el servicio consular también se hizo un gran impulso a la carrera. Y de otro lado, algo que también ha sido muy importante, hemos trabajado para que nuevas personas de la carrera también tengan más oportunidades, primero, de proyectarse profesionalmente. Nosotros teníamos siempre previsto que en el acompañamiento a las grandes misiones diplomáticas tuviéramos en un personal de carrera que tuviera lo que se llama en inglés el seniority, mucha tradición dentro del ministerio. Y lo logramos. Si usted se da cuenta en las embajadas que son multilaterales como las Naciones Unidas, si usted mira el caso de la OEA, si usted inclusive mira algunas de las embajadas bilaterales como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, etcétera. En todas siempre buscamos que las personas más cercanas y con más experticia al lado de los embajadores fueran personas también de la carrera. Quizás a nosotros nos faltó de pronto acelerar mucho más ese proceso porque mi meta era dejar por lo menos el 50%. Nosotros habíamos dejado ya avanzado con la doctora Marta Lucía Ramírez el presidente de Canciller el nombramiento de cerca de 11 personas de la carrera en algunas embajadas para mantener también esa tradición. Tal vez lo hicimos ya más hacia el final pero lo cierto es que hay una coherencia y una consistencia en empoderar la carrera y como se lo digo los indicadores son muy sencillos revise el porcentaje en el servicio consular y revise el porcentaje en las embajadas comparativamente con los últimos 20 años y se va a dar cuenta que hay un porcentaje que es no solamente superior sino que también hay un empoderamiento que reconoce a quienes han servido al país en el servicio exterior. Señor presidente según cifras de Indepaz durante estos cuatro años más de 930 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados ¿usted reconoce en ese tema una sombra de su gobierno? A ver Lucas me parece que la pregunta es muy buena pero me parece que la pregunta debería tener siempre contextos más amplios porque es curioso que siempre se habla del asesinato de líderes sociales en los últimos cuatro años entonces bueno mirar los comparadores no para que eso atenúe nuestras políticas o las intervenciones nuestras pero primero para identificar que esto es un problema tristemente endémico esto no es un problema que se generó después de la firma de los acuerdos tema que llevamos décadas sufriendo esta situación y hay algo que es importante las cifras oficiales yo respeto a Indepaz pero las cifras con las que se trabajan son cifras oficiales de consolidación entre la defensoría la fiscalía la procuraduría y durante una muy buena parte esta información fue levantada por las Naciones Unidas y hemos tenido también reducciones años con reducciones en estos asesinatos pero a mí eso no me parece un éxito me parece que eso hay que llevarlo a cero ahora ¿qué etona esto? el narcotráfico la minería ilegal fenómenos criminales y por eso hemos golpeado a muchas de las estructuras que han estado detrás de estos asesinatos la captura y extradición de Otonieri lo que hicimos con la India la hermana de ese delincuente lo que hicimos con Falcon y muchos otros más el haber dado de baja por ejemplo a Rodrigo Cadete a Gildardo El Cucho a Uriel a Fabián a Pácora a Puntilla a Huacho a Majinbu a Matamba delincuentes que estuvieron detrás de este tipo de prácticas hizo parte de esa estrategia y lanzamos una política pública por primera vez a nivel de documento cómplice de protección de líderes sociales ampliamos lo que se llama el CEREN el CIPRAT políticas de protección colectiva individual territorial y hemos tenido intervenciones en el territorio que han traído muy buenos resultados como ha sido el caso de la carretera municipal de Tumaco reconocido por la propia alcaldesa entonces este es un reto que para nosotros fue muy difícil llevarlo a cero de verdad para nosotros fue un reto todos los días no se logró hemos mejorado la presencia en muchos lugares del territorio llevamos por primera vez jueces especializados para atender esa situación aumentamos los niveles de esclarecimiento en la cooperación de la policía judicial con la Fiscalía General de la Nación pero sin lugar a dudas este es un reto donde el principal causante de este problema es narcotráfico y minería ilegal y tenemos que acabar ese cáncer hicimos todo lo posible por enfrentar esas estructuras detrás de esos crímenes pero ese es uno de los retos también que Colombia debe seguir enfrentando y mi voz siempre estará para brindarle respaldo a la institucionalidad para enfrentar a quienes están detrás de esos crímenes Sí, presidente en el discurso que usted dio en el Congreso de la República en la instalación usted dijo que le había brindado todo el apoyo necesario a la jurisdicción especial para la paz y también a la Comisión de la Verdad sin embargo durante los cuatro años de gobierno vimos que pues usted hizo varias críticas a la JEP y sobre todo que de la mano del Centro Democrático se intentó quitarle facultades a esa justicia y en cuanto a la Comisión de la Verdad pues antes de leer el informe usted ya había dicho que la verdad no puede tener sesgos ni ideologías y tampoco prejuicios le quiero preguntar si usted reconoce que le faltó más apoyo del que estaba diciendo ahí en el Congreso de la República tanto a la JEP como a la Comisión de la Verdad Bueno, a mí me gusta también esa pregunta porque de nuevo los hechos tienen que ser lo suficientemente locuentes Déjeme, yo empiezo por algo que me gustaría que lo mirara como patrón como presidente electo electo visité a la JEP como presidente electo visité a la Comisión de la Verdad como presidente en ejercicio no solamente se le garantizó el presupuesto y el acompañamiento institucional tanto a la JEP como a la Comisión de la Verdad sino que también aumentamos y mejoramos el presupuesto de la Justicia Especial para la Paz Otra cosa muy importante Fui yo como presidente quien le solicitó a las Naciones Unidas que ampliara el mandato de la misión de observación en Colombia para que le diera acompañamiento a la JEP en la aplicación del régimen de sanciones propias Fui yo también el que apoyé la extensión del mandato de la Comisión de la Verdad a solicitud que hiciera el padre Francisco de Rú y en adición a eso el primer documento COMPES documento de política pública con presupuesto específico para desarrollar en nuestro país una estructura para poder administrar las penas propias en componentes territoriales con infraestructura fue nuestro gobierno tanto así que el doctor Eduardo Cifuentes Muñoz acompañó esa sesión de COMPES como invitado especial y reconoció ese esfuerzo que hizo nuestro gobierno y frente al informe yo lo dije de manera constructiva el informe de la Comisión de la Verdad esto es para un debate esto es para una discusión entre otras cosas como bien lo anotaba el padre Francisco de Rú estas no son recomendaciones concluyentes ni obligatorias abren un debate y además nosotros aportamos a la verdad hasta el punto de haber sido el primer gobierno durante todos estos años en los que se ha confrontado el terrorismo que entregó un reporte público de respaldo de apoyo a la consecución de la verdad que es el reporte de la verdad militar aplaudido internacionalmente con un gran rigor y donde también se solicitó la apertura de un macrocaso por todas las violaciones flagrantes de los derechos humanos a los miembros de la fuerza pública y donde además se reconoce más de 400.000 víctimas de la fuerza pública producto de todo tipo de vejámenes de grupos terroristas en nuestro país entonces cuando uno de los hechos tiene el apoyo presupuestal el apoyo institucional el fortalecimiento en el acompañamiento el tener un marco de aplicación de sanciones propias y desarrollar una institucionalidad correspondiente lo único que muestra es consecuencia y coherencia en lo que nosotros no solamente dijimos hasta 20 de julio sino dijimos desde el primer día de nuestro gobierno señor presidente usted y cualquiera de nuestros oyentes tiene un amigo bien intencionado que le da un consejo yo también entonces ese amigo le dice a uno óigame tenga en cuenta tal cosa coja por aquí no haga esto o haga esto o resuelva esto y uno confía en ese amigo porque piensa que hay una buena voluntad pero a veces ese consejo sale mal usted no reconoce que el consejo que le dio un amigo a usted sobre el manejo del cannabis como industria en Colombia fue un consejo equivocado equivocado por los hechos Colombia teniendo el impulso que traía ya para entrar a la industria del cannabis perdió cuatro años perdió el mercado ya no lo va a recuperar perdió miles de miles de empleos perdió millones de millones de dólares todo por cuenta que a usted alguien le dijo óigame si usted se mete con ese tema del cannabis usted va a quedar como patrocinador de una industria de la droga que es la estampilla la etiqueta perversa que siempre ha tenido Colombia no se meta ahí porque queda usted de promotor de la droga apoyando la industria del cannabis presidente y se equivocó el amigo y eso es lo que le pregunto no reconoce usted que el amigo de buena voluntad pues lo metió en un error que ya es irreversible haber frenado la industria del cannabis en Colombia Julio a mí me parece bueno que miremos la pregunta en el contexto también de los hechos si usted mira mi récord como senador de la república no solamente voté a favor de todas las iniciativas legislativas del cannabis medicinal sino que adicionalmente participé en múltiples debates procesos foros para hablar sobre el desarrollo de una industria farmacéutica de talla mundial en materia de cannabis medicinal y desde el gobierno es muy importante también poner muchas cosas en contexto nosotros teníamos un marco normativo que antecedió a nuestro gobierno pero el mercado que teníamos nosotros de exportación era un mercado bastante limitado acá se había hecho una gran proliferación de aprobación de licencias que no tenían la facultad plena de poder producir y transformar y se creó una ventanilla única para ese propósito además se creó un proyecto de interés nacional estratégico un PINE para ese sector se sacó la política pública farmacéutica para ese propósito y adicionalmente se sacaron los decretos que no solamente favorecen la producción en materia farmacéutica sino también el uso industrial incluyendo bebidas alimentos en el componente no canabiáceo y pudimos también darle paso para que Colombia fortaleciera su legislación en materia de flor seca esto se lanzó con la industria se lanzó el año pasado y sabe cuál fue la postura de los gremios y de la industria Julio que era la reglamentación más moderna en esas materias que tenía hoy América Latina y que además se estimularía este sector claro hoy estamos en unos niveles de competencia que han aumentado y usted sabe que además hay restricciones que han impuesto algunos países sobre los flujos de divisas y inversiones en Colombia pero hace muy poco que estuve también yo he visitado ya cuatro plantas de cannabis medicinal desde que soy presidente estuvimos inclusive en Doima viendo una de las producciones más importantes y todos esos grandes actores han reconocido los esfuerzos que ha hecho nuestro gobierno yo tengo absoluta claridad en saber separar qué es el cannabis medicinal y cuál es el uso recreativo del cannabis pero desde el punto de vista normativo y usted podrá ver a muchos expertos en la materia han aplaudido las normas que ha emitido nuestro gobierno retos que tenemos hacia adelante aumentar la capacidad de exportación no solamente de fórmula magistral farmacológica de procesamiento sino adicionalmente poder lograr que la flor seca de nuestro país irrumpa en otros mercados pero este gobierno y lo puede mirar comparativamente norma a norma ha sido un gobierno que en esa materia ha visto este sector como una gran oportunidad y como una gran posibilidad insisto en que hay que corregir fallas como esa gran proliferación de licencias que no tenían capacidad real de producir o de transformar un producto porque eso requiere una alta inversión y yo creo que Colombia sí debe elegir entre un libertinaje de empresitas de garaje o tener un sector farmacéutico consolidado donde tengamos un buen sistema de exportación y esa ha sido la apuesta que ha hecho nuestro gobierno pues presidente yo no tengo camino distinto que respetar su respuesta y reconocer que usted es muy buen amigo de sus amigos porque por cuenta de un amigo suyo todo esto se atrasó muchísimo tiempo y eso no se puede ocultar quiero pasar a otro tema señor presidente el tema de Ecopetrol y es como un común denominador que está por ahí haber cambiado las reglas de juego para perpetuar nombres en la junta de Ecopetrol lo de la CREC presidente lo de Juan Emilio Posada haberse saltado la recomendación del Headhunter para nombrar pues a un amigo del gobierno en ISA presidente a veces ahí como que no se no se respetan los límites y se corre un poquito la cerca del amiguismo me gusta también la pregunta Julio y me permite desagregar empecemos por Ecopetrol la primera pauta que yo tuve cuando llegué a la presidencia fue proteger y respaldar a la empresa más importante que tiene nuestro país ¿cómo lo hicimos? en primer lugar mucha gente especulaba que yo fuera a cambiar la junta de manera extraordinaria no lo hice yo me reuní con el doctor que me manifestó el deseo que tenía de retirarse de la junta él inclusive quería renunciar antes y le dije no doctor acompáñenme hasta la asamblea extraordinaria que tenemos en el comienzo del año 2019 miremos cómo están todos los indicadores del gobierno corporativo de resultados operacionales reconocí además su gestión y le dije doctor yo quiero conservar y preservar la administración que tiene la empresa el profesor y todavía llegó a la presidencia de ecopetrol antes de que yo fuera presidente lo conocí siendo senador cuando él tenía una responsabilidad por debajo del doctor Juan Carlos Echeverry en la empresa y tuve no solamente su talento su talante sino también el del equipo directivo que se conformó fuimos a la asamblea ordinaria presentamos una nueva junta donde vimos personas de grandes capacidades que tomaron decisiones estratégicas que hoy por hoy julio si lo miramos año 2021 mejores resultados de la compañía en términos de utilidades y rendimientos financieros y ahora el primer semestre de este año es superior que todo el año 2021 luego este año nuevamente será el mejor año de la empresa y en el año 2020 fuimos de las pocas empresas de las pocas empresas en el mundo petroleras nacionales que no tuvo números rojos que logró pasar con números negros un año tan difícil ¿por qué digo esto? porque es importante ver el contexto de los resultados y frente a la pregunta que usted hace si se han atornillado o perpetuado no se hizo una valoración en la cual la junta directiva el doctor Bayón analizaron los estándares de gobierno corporativo de empresas similares en el mundo y sugirieron una extensión del periodo de los miembros de junta no obstante dejando absoluta claridad que eso no iba a ser una camisa de fuerza para en el caso en que se diera la transición presidencial o la transición de gobierno como se da pudieran tener las facultades y capacidades para cambiar uno dos o todos los miembros de la junta bien fuera a través de una asamblea extraordinaria o a través de una asamblea ordinaria y en el caso particular del doctor Juan Emilio Posada si usted se da cuenta Julio esa propuesta fue a través de un concurso y en esa junta no solamente se sienta el gobierno colombiano o el estado colombiano para ser más preciso a través de los delegados del nuevo socio mayoritario que es Ecopetrol sino que también están sentados ahí los accionistas minoritarios y se dieron los debates se dieron las votaciones se hicieron todas las pruebas y se eligió una persona que tiene gran competencia gran trayectoria y que conoce además de esa relación estratégica que se tiene que consolidar entre Iza y Ecopetrol y le voy a dar solamente un dato a partir de esa fusión y gracias a las decisiones financieras que se han tomado en los últimos meses el costo financiero para Iza se ha reducido en más de un 33% que beneficia ¿a quién? al valor de la empresa a los accionistas mayoritarios y minoritarios y muestra y refleja también el manejo independiente que ha tenido la empresa de hecho durante una muy buena parte de mi gobierno estuvo el doctor Bernardo Vargas Gibson que además fue nombrado el gobierno que me antecedió y siempre apoyé las líneas directivas de la empresa para que la empresa se fortaleciera entonces mi lineamiento el mío como presidente ha sido el de respetar gobiernos corporativos buscar mejores prácticas y tratar siempre que las empresas que son propiedad del pueblo colombiano tengan los mejores resultados financieros de su historia y eso se ha logrado con Ecopetrol y esperamos que se logre con Iza este año presidente el país se movilizó en protesta durante su gobierno y vimos varios casos de violencia policial usted viajó a mi tierra a Cali y se vistió de policía ¿no cree que fue exagerado verse vestido de policía cuando existían tantas denuncias sobre violaciones a derechos humanos que han sido cuestionadas internacionalmente? Miren usted me hace una pregunta primero si me vestí de policía yo no me vestí de policía me puse queta presidencial de policía que me da a mí además eso da un mensaje a las víctimas de violencia policial usted hizo la pregunta permítame yo le contesto entonces es muy distinto vestirse de policía a usar un elemento distintivo que tengo como comandante suprema de una de las fuerzas y me lo puse con orgullo con orgullo porque quiero a la fuerza pública de Colombia quiero a la policía y sé que por encima de cualquier conducta individual que sea sancionable investigable censurable de alguno de sus miembros hay una institución que tiene integridad honor amor por este país y que todos los días se la juega por los colombianos ahora veo que hay muchas personas que han manifestado su preocupación por el asesinato de policías el año pasado asesinaron ochenta en el cumplimiento del deber luchando contra el crimen organizado enfrentándose a toda suerte de malandros delincuentes y también es muy bueno que hoy muchos sectores de la opinión reconozcan que tenemos que acompañar a esa fuerza pública y tener cero tolerancia con las conductas individuales que son sancionables pero usted me hace la pregunta de derechos humanos este gobierno fue el que sacó el nuevo estatuto disciplinario de la policía endureciendo las sanciones cuando hay actos que deshonran en uniforme se creó el comisionado de derechos humanos de la policía se estableció una nueva metodología de formación empezamos a introducir los body camps en los operamientos en las operaciones policiales le dejamos a la policía también otro uniforme que entre otras cosas tiene la visibilidad no solamente de quien está en el ejercicio de la función policial sino el código QR para la plena identificación y fuera de eso hicimos un nuevo estatuto para el patrullero de la policía nacional donde se premia la excelencia del cumplimiento del deber además de tener sistemas de seguimiento balístico para saber en qué momento se activa y cómo se activa un arma por parte de un miembro de la policía nacional entonces todas esas reformas nos dan a nosotros la autoridad moral de decir hemos actuado para fortalecer la institución y hemos sido implacables para denunciar conductas individuales que deshonren el uniforme valorando y reconociendo una institución de 130 años que le ha servido bien a Colombia y usted me menciona ese día en la chaqueta ese día en la chaqueta fue después de que intentaron quemar más de 60 cais en Bogotá donde nosotros claro que rechazamos lo que ocurrió con Javier Ordóñez se dieron las capturas del procesamiento judicial rápidamente inclusive más rápido de lo que pasó en Estados Unidos con el caso de George Floyd y aparte de eso sí fuimos a expresar la solidaridad a quienes todos los días se entregan por el país y si lo pudiera volver a hacer lo volvería a hacer cuantas veces sea necesario para expresarle mi cariño y mi afecto a una fuerza que todos los días da lo mejor por Colombia Presidente ¿por qué hubo tanta discordancia entre los anuncios a nivel internacional con las realidades ambientales que tiene el país? Por ejemplo usted anunció nuevas áreas protegidas sí, eso está muy bien pero mientras tanto Presidente se pusieron en riesgo 10 parques nacionales naturales como por ejemplo construyeron una carretera en medio del parque Chiribiquete que es una de las zonas más preciosas que tiene el país zonas en donde también la deforestación aumentó en un 13% el parque Tinigua ha perdido en estos últimos tres años el 25% de su cobertura natural y el fracaso y la demora con el acuerdo de Escazú A ver muy bien que vayamos punto por punto usted dice el fracaso y la demora con el acuerdo de Escazú le hago una pregunta ¿cuándo se aprobó o cuándo se terminaron las negociaciones del acuerdo de Escazú? casi tres años antes de que yo fuera presidente de la república ¿cuál fue el presidente que firmó el acuerdo de Escazú? Iván Duque ¿cuál fue el presidente que presentó al congreso el tratado de Escazú primero con mensaje de urgencia donde se suscitó una gran polémica por no tener tiempo de amplio debate y después por la vía ordinaria donde ya va en dos debates en el congreso el gobierno nuestro y además de eso he tenido plenas reuniones con el equipo de la Cepal reconociendo que el reto más grande que tiene ese tratado es que es un trabajo es un tratado que no permite denuncias parciales lo cual lo hace más complejo y usted ve por ejemplo el caso de Costa Rica ¿dónde se firmó el tratado de Escazú? en la ciudad de Escazú en Costa Rica y Costa Rica no lo ha ratificado ¿por qué? porque hay debates que todavía en muchos países se siguen suscitando pero yo he sido no solamente un defensor del tratado sino que considero que hay de pronto mucha prevención y mucho prejuicio frente al alcance en muchos artículos porque creo que ya están consolidados en la legislación colombiana segundo usted me habla de parques naturales nacionales solamente nosotros hemos ampliado los parques ya nosotros hicimos la ampliación de estoraje y esperamos muy pronto avanzar en el tema de manacasías tenemos ya un sistema que superan los 60 parques y hemos no solamente aumentado la inversión sino también la protección usted dice la deforestación claro que hemos tenido años muy difíciles muy complejos de hecho el año pasado hubo un aumento en la tasa del 1.5 pero miremos el comportamiento de los 4 años cuando usted ve el comportamiento de los 4 años en la tasa de deforestación la tasa de deforestación en el 4 años promedio de manera integral tuvo una reducción del 30% es la mayor reducción de la tasa de deforestación en un cogenio en más de 20 años ¿seguimos teniendo ese reto? claro que sí ahora usted dice una carretera nosotros no hemos utilizado en unas carreteras de unas trochas de algunos bandidos que en Colombia querían utilizar esas trochas para ir por maderables y este gobierno sacó una nueva ley de delitos ambientales donde por primera vez no hay escarcelación a esos delitos y además se contempla el delito de deforestación medida que además hoy es referente para otros países y nosotros pusimos en marcha un sistema de áreas protegidas de expansión donde estamos dejando el 34% del país declarado como área protegida 37% en áreas marinas 31% en territorio continental pero con recursos para hacer esa protección efectiva como lo hicimos con Herencia Colombia con el cierre financiero donde hay un aporte de la filantropía global ambientalista un aporte también de nuestro gobierno y antes del 20-30 ya logramos ese nivel de protección por lo cual hoy Colombia no solamente ha sido reconocida sino que Colombia será uno de los países libres en la próxima COP 15 de biodiversidad por esta decisión de haber duplicado las áreas protegidas algo que es verdaderamente histórico pero sumen a eso la transición energética la política de economía circular el tener 10.000 familias en pago por servicios ambientales el tener en este momento más de 150.000 hectáreas de silvopasturas para llevar medidas de contención ambiental a mejores prácticas agropecuarias y así podríamos enumerar muchas cosas retos hay claro que faltan todavía muchas cosas pero hoy Colombia ha sido reconocida mundialmente como uno de los países líderes en materia de acción climática sumen a eso la siembra protección de un millón de corales lo que se ha venido haciendo con manglares y con lo que llaman carbono azul con conservación internacional y súmeme también a eso lo que ha sido la ambición global de una comisión de resultados de jefes de estado donde Colombia estaba a la vanguardia y lo vimos en la cumbre de Lisboa donde Colombia fue el único país que llegó con un anuncio contundente de haber superado el 30% de áreas protegidas marinas entre otras cosas mejorando y ampliando parques y reservas tan importantes como Malpelo y Yuruparín y lo que hicimos ahora con la cordillera de Beata en un acuerdo binacional con la República Dominicana de manera que yo tengo la satisfacción de haber avanzado en estos temas porque además han hecho parte de mi agenda de mi corazón de mi visión y seguiré involucrado con estos temas faltan todavía muchas cosas por hacerse pero los saltos cualitativos y cuantitativos de Colombia en estas materias hoy son reconocidos por el mundo entero por supuesto presidente ahora hablemos de la relación con la prensa la FLIP calificó su gestión como hermética resaltó la utilización de recursos del Estado para vigilar a la prensa y lo señalan a usted de tener un trato diferenciado con los medios usted que contesta yo la verdad nunca entendí cuál es ese trato diferenciado porque ustedes me han hecho todas las preguntas que han querido durante los cuatro años y todas las he contestado yo nunca he llamado a ningún director de medios inclusive Julio puede dar también testimonio de eso ni a intimidar ni a pedir cabezas ni nada que se le parezca y fuera de eso yo traté de hablar con todos los medios inclusive en el reporte trataban de decir según me cuentan que yo no había hablado con la silla vacía por decir algo y hasta hace muy poco vino aquí a la casa venía en la silla vacía viene el doctor Daniel Pacheco vino con una de sus editoras hicimos una conversación larga me preguntó lo que quiso sin ningún tipo de restricción contesté todas las preguntas yo no tengo espíritu selectivo con la prensa es más bien lo decía Julio en la introducción de esta entrevista decía que se reconoce ese talante democrático de este gobierno en siempre haber sido respetuoso de la libertad de prensa de la libertad de expresión y algo de más importante una de las primeras acciones que yo hice en relación con la prensa fue la firma de la declaración de Chapultepec la hice pública la hice en la ciudad de Cartagena y yo creo que todo presidente en los primeros días o meses de su gobierno tiene que firmar esa declaración de Chapultepec donde respeta y defiende la libertad de prensa como uno de los pilares más importantes de la democracia señor presidente por razones de tiempo suyo ni más faltaba esta es la última pregunta usted menos reconoce que usted se va de la casa de Nariño con como hemos dicho pues muchos sueños que se cumplen otros que no se pudieron cumplir pero reconociendo que políticamente políticamente queda muy fracturada muy fracturada su colectividad política es decir no necesariamente por culpa suya pero por cuenta de las relaciones del gobierno con el centro democrático eso termina termina pasándole una cuenta de unas heridas ahí que tardarán en ensalar Julio yo creo en la democracia y yo creo en los partidos y también creo que los partidos como suele ocurrir en Colombia y en el mundo tienen cuáles hay competencias con los cuales hay diferencias y también coincidencias en el antagonismo también a veces se pueden encontrar coincidencias y el centro democrático no es la excepción yo hace cuatro años cuando gané la candidatura me enfrenté con varios aspirantes y hubo un sector que nunca perdonó esa victoria pero yo no sufro con eso y ya todo el mundo en el partido lo ha tratado siempre con respeto con atención nunca con agravios yo nunca he reconocido enemigos políticos yo creo en el triunfo de las ideas como se ocurrió después de 16 encuestas donde ganamos en las 16 encuestas y sobre todo Julio gobernamos con el plan de gobierno con el que gané primero dentro del partido después en una consulta después la primera después la segunda vuelta gobernamos con ese plan de gobierno con apego a él que además fue el plan de gobierno que una vez yo gané la candidatura respaldó integralmente el partido los partidos a veces tienen momentos de mucha tensión inclusive momentos de fractura pero también los partidos tienen que renovar las ideas y tienen que volverse a nutrir ideológicamente y tienen que pensar cuál es su postura frente al presente y frente al mañana el centro democrático es un partido que tiene vocación de servicio vocación de llegar al poder para servir es un partido que ha tenido también crisis dificultades que recordará el año 2015 los resultados de la elección local le fueron muy desfavorables y después fue un gran desempeño en el congreso y en la presidencia de la república entonces yo no reconozco enemigos yo no estimulo ni alimento fracturas yo defiendo mis ideas y mis principios y creo que la democracia requiere partidos fuertes y sólidos y yo creo que inclusive al interior del centro democrático y de todas las colectividades es sano que haya debates y que haya competencias porque el unanimismo deteriora la democracia y deteriora los partidos pero yo nunca seré un factor de división si seré siempre un factor de defensa de las cosas en las que creo en las cosas en las que le sirven a Colombia y como lo he hecho siempre con respeto a las personas duro con argumentación pero suave y respetuoso con los seres humanos entrevistamos a su padre cuando era ministro luego cuando estuvo en el sector financiero a este hombre cuando era senador de la república cuando estaba en el banco interamericano en Washington luego cuando era candidato y muchas veces cuando pasó como presidente de la república esta tal vez es nuestra última entrevista en la W como presidente y estoy seguro que vendrán otras más en sus futuras actividades le deseamos uy pero no 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 Julio porque estoy a meso no ha despedida y siendo la última entrevista con el presidente de la república Julio déjeme uno unita unita del tema Venezuela presidente abusando de su tiempo pero si me parece clave que hablemos del tema Venezuela porque presidente usted decidió ser punta de lanza de la política de cerco diplomático contra el gobierno de Nicolás Maduro y pues ya que termina su gobierno pues parece que Estados Unidos se bajó de ese bus Nicolás Maduro sigue ahí y pues el gobierno que entra el gobierno del presidente Gustavo Petro decidió normalizar esa relación con Venezuela mirando hacia atrás presidente usted reformularía esa estrategia esa estrategia diplomática en el caso de Venezuela bueno buena pregunta también también se la desagregó Lucas mire la primera parte de la pregunta es lo que dice dice usted apuntaló usted lideró esa esa lucha contra el régimen de Nicolás Maduro primero tengamos en cuenta cosas que sucedieron antes de mi llegada a la presidencia la conformación del grupo de Lima es casi un año y medio antes de que yo llegue a la presidencia y el grupo de Lima fue un grupo multilateral en el cual entró Colombia desde el primer día para defender la democracia en Venezuela y evitar los atropellos de esa dictadura segundo Lucas cuando yo llego a la presidencia de la república llevábamos casi dos años sin embajador en Caracol y fuera de eso en mayo del 2018 antes de que yo ganara la presidencia de la república el gobierno que me antecedió no reconoció los resultados de esas elecciones fraudulentas en las cuales Nicolás Maduro pretendía perpetuarse en el poder yo ya había denunciado a Nicolás Maduro ante la corte penal internacional siendo senador ustedes me entrevistaron en su momento yo ya había sacado varias proposiciones en defensa de los presos políticos en Venezuela y yo llegué con esa consistencia pero también con algo importante que mantuve la línea de seguir en el grupo de Lima como instrumento multilateral de coordinación y segundo también mantuve mi postura de no reconocer los resultados fraudulentos de esa elección y en enero del 19 no Iván Duque más de 50 países reconocieron a la asamblea nacional como último órgano legítimo que le quedaba a la democracia venezolana y al presidente interino Juan Guaidó más de 50 países incluyendo Estados Unidos que hoy lo sigue reconociendo y nosotros mantuvimos una línea de coherencia en defensa de la democracia y pusimos en marcha un cerco diplomático un marco de sanciones entre todos que es lo que ha propiciado que hoy el dictador tenga que ir a sentarse en la mesa en México con la resistencia democrática para tratar de buscar una salida que el dictador va a tratar siempre de hacer marrullas y manejos acomodaticios para tratar de perpetuarse es así pero si usted me pregunta que si me arrepiento en algo de lo que dice jamás porque he sido un defensor de la carta democrática creo en la carta democrática creo en la carta democrática no solamente como una conquista del hemisferio sino como uno de los grandes temas que promovió Colombia y yo nunca claudicaré en defender la democracia confrontar las dictaduras y mucho más dictaduras que han auspiciado al terrorismo y que han cometido toda suerte de vejamentos mucha gente me dijo que esa denuncia que yo presenté hace unos años ante la corte penal internacional no iba a prosperar ahí vemos que hay una investigación en curso gracias a esas denuncias y si tuviera que hacerlo una y mil veces lo haría porque el pueblo venezolano necesita la solidaridad del mundo entero para salir de esa horrible noche a la dictadura y retomar su democracia señor presidente ahora sí porque entienda que esto aquí todo el mundo quiere la última muchísimas gracias por su tiempo muchísimas gracias por estos cuatro años de servicio al país y nuevamente le deseo muchos éxitos en sus futuras actividades ha sido usted muy amable con la W Julio un saludo muy especial para usted para Alberto para Lucas para toda su mesa de trabajo para toda su audiencia y seguiremos siempre trabajando por nuestro país con muchísimo amor y compromiso gracias por este espacio y les deseo un buen día 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 y les deseo un buen día